Gracias, presidenta. Ya se va a acordar seguramente el senador Martínez, la senadora. Yo quería argumentar que, a mi criterio, esta ley establece modificaciones en función de la manda constitucional del artículo 41. En modo alguno se está avanzando sobre las propiedades provinciales. Esta es una ley que justamente fija para situaciones como la de los incendios, sean estos provocados o accidentales, unos presupuestos mínimos específicos y además prohibiciones ampliando, la que ya se encontraba en la ley 26 del 815, prohibiciones de modificación del destino. Cuando la ley habla de incendios provocados o accidentales, incluso yo creo que se hace eco también de las circunstancias que ocurren en que hay veces que no se puede determinar la causa del incendio, pero sí se puede determinar el perjuicio y el daño ambiental. Esta ley está estableciendo, conforme así incluso lo determina el propio Código Civil, una suerte de restricciones administrativas sobre superficies de bosques, nativos implantados, áreas de cultivo y humedales, en el marco de las potestades concurrentes que tiene la nación y las provincias. El 41 es muy claro, nos manda proteger el derecho a este ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Y además justamente hay un imperativo constitucional que justamente nos manda a dictar las normas de presupuestos mínimos y consideramos que la protección y los presupuestos mínimos actuales de la ley de bosques, la 26815, son insuficientes, debemos trabajar para ello. La restricción de 60 años en realidad no causa un perjuicio, si se quiere, porque está limitando a la restricción original del artículo 22.000. En el mejor de los casos tenemos tiempos todos de enriquecer. Yo lo que digo y quiero reseñar incluso lo que ha dicho la Corte sobre la materia. En materia ambiental, la legislación provincial es complementaria, no es residual, sino que también es autónoma y debe ser cumplida al igual que los presupuestos mínimos. En este marco, en el fallo Villiva, allá por el año 2013, a raíz de una cuestión ambiental derivada de la explotación minera en la cordillera de la provincia de Chubut, la Corte, si bien rechazó el recurso extraordinario, se expidió sobre en particular las pautas y los alcances de lo que debe ser entendido por presupuestos mínimos y de las pautas y alcances de lo que le corresponde a las jurisdicciones provinciales que son las dueñas del recurso. Ahora bien, en materia de dominio, cuando estamos hablando de bosques, de humedales, de territorio, con una especial significación ambiental, el Código Civil y nuestra legislación establece determinadas restricciones que son restricciones del derecho administrativo, que las provincias, incluso en muchas, tienen normas constitucionales, por el caso de la provincia de Chubut, y otras que resguardan incluso hasta la titularidad dominial, por ejemplo, de los bosques nativos. Por eso digo, esta ley apunta a dar una respuesta a una situación que ha sido verdaderamente emergencial. Han sido cientos de miles de hectáreas que en el último año se han visto erosionadas, perjudicadas, dañadas en el ambiente de la República Argentina por efectos de incendios. Esta es una respuesta. Seguramente podrá ser mejorada, como siempre. Y en este marco es pertinente que se siga trabajando, que nos convoquemos al trabajo. Pero dar esta respuesta en tiempo y forma también constituye un deber del Congreso de la Nación y no creo que estemos vulnerando ni las jurisdicciones provinciales ni tampoco nuestras protestades constitucionales en los términos que nos manda el artículo 41 de la Carta Magna. Por eso, es decir, hay que apoyarla. Seguramente podemos mejorarla sustancialmente, pero en sí es un instrumento que hoy por hoy yo creo que el derecho positivo argentino lo necesita en lo inmediato y como una respuesta adecuada a la situación generada en el último tiempo o la proliferación de incendios que seguramente se han visto potenciados por el cambio climático, como bien dijo los senadores preopinantes. El cambio climático hace que los periodos de inundaciones o de sequías sean proclives incluso a generar este daño ambiental que perjudica a todos los argentinos y que justamente la Constitución nos manda que debemos dictar las normas para preservarlo y hacerlo apto para la vida humana y sostenible. Por eso digo, trabajemos en esto, eventualmente comprometamos el trabajo para el año siguiente a tratar de dictar normas con mayor consenso, pero en cuanto a los presupuestos mínimos la Nación no necesita acordar con las provincias, necesita dictarlo porque eso es lo que le manda la Constitución. Y las provincias pueden establecer normas siempre ampliando esos presupuestos mínimos, ampliando esos requisitos para la garantía ambiental, pero nunca restringiéndolos. Por eso entiendo que debemos apoyar esta norma, que como toda norma es perfectible y deberemos seguir trabajando, pero no tenemos conflicto jurídico en este marco, no lo existe porque estamos actuando en el marco de nuestras potestades constitucionales. Muchas gracias, Presidente.